Juntamos en el Paseo Bosetti en ese tiempo, ahí va a estar el matero, un grupo de gente que tomamos mate así, que nos gusta la historia del mate y todas esas cosas, y hablar de la yerba, del mensú, todas las cosas que son tradicionales de misiones. Hicimos un encuentrito, y después al año siguiente hicimos ya un encuentro. Y después seguimos con un encuentro más grande, con músicos, bailarines, gente que vendía cosas comestibles y todo eso. Se hace siempre el 20 de julio, en coincidencia con el día de la amistad, el día del amigo. ¿Coleccionista de mates? ¿Cuántos mates tiene más o menos? Y si no escuché a mi señora, te voy a decir la verdad. Tengo alrededor de 2.500 mates. En baúles, cajas, cajitas, cajones, cajoncitos. Y tengo una estantería que de a poquito va forrando toda una habitación. Y bueno, a otros les gusta coleccionar mariposas. ¿Y hace cuántos años que es coleccionista de mates? Bueno, mirá, yo cumpliría ahora 32 años en el periodismo de misiones. Empecé en 1989 en el diario El Paraná. Y ahí, vinieron un día y me regalaron un mate. Dije, es que lo voy a guardar como un souvenir, un talismán. Ya hacía tantos años que no hacía nada en periodismo y ahí entré. Me regalaron un mate. Y a partir de eso empecé, ya me regalaron otro, me regalaron otro. Y ya fui un día a Iguazú, me acuerdo, y entrevisté a un señor que fabrica mates. Y toda clase de artículos hechos con la calabaza matera, con el porongo. Me regaló un mate, me regaló una cuchara, una yerbera, un tucán hecho todo con calabaza. Y yo lo traje a casa y le dije a mi mujer, mirá, esto tiene que ser el inicio de una colección. ¿Para qué me dijo que sí? Ahora ya no sé cómo desalojar los mates. ¿Tiene libros escritos también sobre mates? Sí, bueno, el otro, otra faceta mía, el escritor, empecé, no acá en Misiones, y yo nada, yo soy santafesino de origen, pero misionero por adopción y con mucha, muy orgulloso de haber adoptado la nueva ciudadanía, ¿no? Y los dos nuevos que tengo es este, El amor de la palmera del horquetero, de 2015, y este que ha salido hace poquito, hace poquito, cuentos galardonados. Tiene cuentos que han sido premiados en diferentes encuentros, como por ejemplo, yo durante tres años tuve la suerte o la capacidad de haber podido recibir, en el 2015 primera misión, en el 2016 tercer premio, y en el 2017 primer premio en el certamen de cuentos de la fiesta nacional de la Navidad en Alem. Entonces, junté cuentos galardonados y los puse en este librito. Que anda bien, se anda muy bien, ¿eh? Ya hace un tiempo que venimos con el evento de la Matéa de la Amistad, casi 19 años, donde en un 2001 comenzamos a festejar el Día del Amigo con el mate, como símbolo de amistad, en el Palacio del Mate, donde después vino la estatua del Monumento al Matero. Y, bueno, la idea surgió a través de un personaje humorístico que es de mi creación, que se llama Matildo, donde me empiezo a interiorizar, a interesar más por nuestra cultura, por el mate, por todo lo que significa. Además de que es un elemento cotidiano, hay un trasfondo cultural, hay una cuestión social, hay una cosa muy linda, muy importante. Y, bueno, después al tiempo, nos conocimos con el amigo Esteban Abad, Víctor Mandagarán, que son grandes coleccionistas, y saben mucho al respecto de la preparación del mate, de la historia, de la infusión. Después, con el tiempo, se declara de interés nacional, de infusión nacional al mate, el 30 de noviembre. Así que tenemos dos fechas en el año, donde conmemoramos, digamos, con el mate, ¿no es cierto?, todo este espíritu nacional y de amistad, ¿no es cierto?, son dos fechas simbólicas para nosotros. Y aprovechamos para congregarnos con amigos de la cultura, de emprendedores. Y, bueno, hoy un día también muy especial, porque es la primera vez que lo hacemos en el cuarto tramo de la costanera, por el sencillo hecho de la amplitud, que hay más espacio, porque si no, también hubiéramos estado en este momento, en el Paseo Bocetti, siempre homenajeando, como decimos, al Palacio del Mate, pero, bueno, hoy también aprovechar este lugar tan especial en el multicultural de la costanera, donde, bueno, se suman diferentes organismos que colaboran para colaborar con, convidar con hierba, con agua caliente, con productos naturales. Se suma también la feria que nos acompaña, la feria Zapucay, donde hay distintos productores, emprendedores. Y, bueno, se ha enriquecido este evento, este es el Día del Amigo. Año tras año y meses tras meses esto va creciendo. Es una linda experiencia.